Vamos a una llamada, pero bueno, ya está con... A otra llamada, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Se cayó. Se cayó, parece. Y se cayó de la mesa. Sí, se cayó literalmente. Claro que sí. Está ahí. Lo prueban en un palo. Bien. Bueno. Bueno, vamos entonces, señores, a recibir en este momento a nuestro querido hermano, nuestro hermano de otra madre, Willy Hierro, con quien vamos a conversar brevemente. Vía Sky. Ahí está nuestro querido Willy. Buenos días, Willy. Buenos días. Buenos días, buenos días, Yelian. Buenos días, Francis. Para todo ese equipo espectacular que cada mañana nos brinda, este exquisitario de noticias a nuestro pueblo y a toda la región. Mira, me sorprendiste con esa cámara. Qué bien te ves. No, pero una imagen magnífica. Una imagen 4K. Dime, Willy. Y este invento tuyo de ese video y esas letras, cuéntanos de eso. Fíjate, esta es una canción netamente franco macorizana. Nosotros tenemos un tiempo que estamos realizando una recopilación, diría yo, de canciones inéditas de aquí de San Francisco. De hecho, comenzamos con Luis Chabebe, que grabamos ya el tema San Francisco. Fue un tema muy bien logrado también, como este que estamos haciendo. Este tema es de Tito Rodríguez Conde, primo de Don Tato, que en paz descanse. Sí. Salen familia ellos, son primos. Primo hermano, sí. Y sí, hermano también de Jocelyn Conde, esa familia honorable de aquí, de San Francisco de Macorís. Y ese tema yo lo conocí realmente en el programa de Lourdes Sánchez. Yo siempre veía su programa de ella y me llamaba la atención esa canción. Y después que grabé el tema de Luis Chabebe, digo yo, oye, hablé con el maestro Hierro. Digo, mira, vamos a ver de qué manera podemos grabar esta canción también y ir recopilando algunas canciones de Pedro José Mendoza, de Rafael Ignacio, que fue el que compuso el Vironay, aquel tema que grabó Johnny Ventura. Y me viro, y me viro, Vironay. Y me vuelvo a virar. Exactamente. Está también Luis Castillo, que es uno de nuestros grandes compositores inéditos de aquí de San Francisco de Macorís. Y maestro de trompeta. El mismo Malico, Malico y su huarachero, Malico tiene composiciones preciosísimas. Entonces la idea es, Ernesto Camilo, mi primo, que reside en Estados Unidos, que es un patriota franco macorizano. Digo, que nadie lo conoce por Ernesto. Es Munez. Munez es quien toma la iniciativa. Querido amigo, hermano. Willy, vamos a grabar eso. Yo te voy a apoyar con el video. Busca a quien lo vaya a hacer. Y yo, mira, el único tipo que yo confío es en Manny, aquí en San Francisco. Para hacer un trabajo de esa altura. Es un trabajo que enseña nuestros monumentos, enseña nuestras raíces, nuestra mejor cara, vamos a decirlo así. Y de hecho, creo que él hizo un trabajo excelente. Y quiero darle la gracia, antes de todo, a mi hermano, mi compadre, Julio Vargas, que realmente también se ha hecho dueño de este trabajo. Y le he estado dando una cobertura espectacular, tanto en el Canal 49, en el Canal 10, en el 12, en el Canal 8. O sea, tenemos una cobertura total de este tema, porque realmente es una cara de San Francisco de Macorís. Así es, así es. Te felicito por ello. Excelente. Bastante interesante. No solamente la interpretación, letras, sino también las imágenes espectaculares. Gracias. O sea, el arreglo original de esta canción la hizo Bienvenido Bustamante en aquel tiempo. Una autoridad, una arreglita de alto fuste. Y realmente el maestro lo que hizo fue adornar y ponerle elementos de ahora. Sonidos de ahora y esas cosas. Y claro, se logró un buen trabajo, porque nosotros lo hemos hecho con mucho amor a nuestro pueblo, a nuestras raíces. Me dicen que la chica del saxo es hija de Daco. Es hija de Daco, que ella es estudiante de saxofón. También está la niña del violín, que estudia también violín. Ahí está Quitespuela. Ahí está esa señora que sale con el café en el Parque Duarte. Esa señora tiene 50 años vendiendo café ahí en el Parque Duarte. El padre de ella era limpia bota. En los inicios, ya tú sabes, entonces ella iba niñita, lo acompañaba, y vendía el café. Y se quedó, y ahí está ella. Y el día que estábamos filmando, yo me quedo observando. Le dije, pero qué estampa más hermosa. Vamos a firmar a esta señora, porque sería algo bueno. Está Antonio María, está José. José Líaz de los fríos fríos. Un emblema de nosotros también. El doctor Meirele, que representa a la clase médica. Bueno, la gente de la Barre Polo. También una familia emblemática. Ahí está Pequi. Que Pequi es uno de los asiduos visitantes desde sus inicios también. Ahí pude yo haber aparecido, porque yo me siento en esa mesa siempre. Pero hace tiempo que lo dejé por mis obligaciones en la justicia. Yo lo sé. Entonces, fíjate, la idea de este trabajo. Tenemos un documental donde sale nuestra decana de la comunicación, Lourdes Sánchez. Entonces, también sale el hermano de Tito. Yoselin. Yoselin sale también hablando de la vida de su hermano, de su familia y de todo eso. La canción dice de un sueño que él quería realizar. Yo le hice la pregunta a Yoselin y me dijo, el sueño era ser piloto y lo fue. Él se hizo piloto, se fue jovencito de aquí de San Francisco de Macorís. Como a los 17 años se fue para la capital. Y esta canción pienso que es una joya. Y la idea es recopilar artistas. Franco Macorizano, Jacqueline Esteve, Diomari, Adalgisa Pantaleón, Chino Joma, Lino Palma. Bueno, una serie de todos los artistas que han hecho historia y que han representado nuestro pueblo a nivel nacional e internacional. Y preparar esa producción y que cada artista de esos lleve una canción en su mano. Y que podamos proyectar ese trabajo. Que fue un sueño de Luis Valle del Rosario, que siempre hablábamos de eso. Y de William García también. William García soñó siempre con ese tipo de cosas. Y después Amado José estaba como involucrándose ahí con William también. Tenemos una deuda ahí de darle seguimiento. William, ¿quién estuvo a cargo de la dirección de fotografía de este videoclip? Ese es Manny Media. Manny, Manny. Manny, Manny es un trabajo. Ese trabajo lo pusieron esta semana en un canal de circulación nacional. Y ellos hablaban de la fotografía. Manny se involucró de tal manera en este trabajo que él dice, Willy, yo tenía tiempo y quería hacer un trabajo de esta magnitud. Porque estas son cosas que realmente valen la pena proyectar. Me dio mucho sentimiento no poder mostrar nuestro río Jaya, nuestro coaba. Y esas cosas, porque los depredadores, ustedes saben que han acabado con eso. Y hemos hecho un desastre. Y yo espero que en alguna vez podamos restaurar nuestras montañas y nuestros ríos. Y ver de nuevo una circulación de ese hermoso río que fue el río Jaya. Bien. Willy, te agradecemos infinitamente tu participación. Que nos explicara cómo se desarrolla este proyecto. Y además tu intención de continuar por esta misma vida. Yo pienso que eso es necesario. San Francisco necesita difusión. En ese sentido, en ese aspecto. Así es. Así es. Muchas gracias, hermano. Así es Macorí, con su bebé. Así es San Francisco, con su vieja ermita. Jaya y río Coaba bañan sus praderas con sus margaritas. Excelente, excelente. Excelente, gracias a nuestro querido hermano, el artista Willy Hierro, que ha estado con nosotros explicándonos este proyecto de Así es Macorí. Adelante, John Gery, Jan Lantino. Sí, es excelente este trabajo de nuestro amigo Willy y de todo el equipo. Saludar a Manimedia. Y al maestro. Manuel Paulino. Fue miembro de la gran familia tecnológica. A Henry Hierro. Fue miembro de la gran